Música Hola que tal fashionistas y bienvenidos a un nuevo video con Tutos Aimee Yo soy Mari y este es el video del tema de la semana del team Fashion Girl Así es, te traigo el tema de la semana que era libre Podrías hacer un pack o una edición, así que yo les decidí hacer un mini pack Un mini pack de canciones en piano, nuevas, libres de copyright Ya les había dado unas anteriormente, toda la que yo tenía Donde había de Adele, de Selena Gomez, de Demi Lovato, de Miley Cyrus, de Michael Jackson, de varios Y bueno, ahora te lo traigo, pero con nuevas canciones en piano Que te pueden servir para fondo de tus videos o para tus intros Y son totalmente libres de copyright No tienen copyright, así que las puedes usar libremente sin que te digan Oye, estás con derechos de autor, que no sé qué, algo así en YouTube Y pues bueno, se está Se está subiendo media fire Ya le falta poco Cuando te lo descargues te va a crear una muñequita como esta En la cual le damos doble clic Y dice, hola, aquí tienes música limpiando para tus videos libre de derechos de autor Tu chuseime, Team Fashion Girl, descárgame Y le das aquí Para ver donde te lo quieres extraer Y le das en instalar Y te va a crear una carpetita como esta La cual la abrimos Y adentro nos vienen 10 elementos Ok, son 10 canciones libres totalmente de copyright Y te las voy a pasar a mostrar, unas que las escuches Y pues bueno, la primera dice Christina Perri Es de la película Child Life Y no me acuerdo en cuál salió Si en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, lo que sea que sean No me acuerdo, pero seguramente sabrás cuáles No me acuerdo, mas No me acuerdo, pero seguramente sabrás cuáles No me acuerdo, pero seguramente sabrás cuáles Y no me acuerdo, pero seguramente salió No me acuerdo, pero seguramente te gustan ok esa es una la otra es de Bella y de Robert también salió en Sol Life en Amanecer parte 1 bueno esta la de Calming Baby de este de Carly Rea ok perdón si oyen un ruidito extraño son mis bocinas de Caligrado Carly Because For You que me encanta esta canción bien que me encanta Ok, y make and shine the victorias. The One Direction, One Way or Another Esta que dice Renesmee sale en Amanecer Parte 2, es cuando ella toca el piano junto con Edward De Rihanna, Diamonds De Rihanna, Diamonds De Rihanna, Diamonds Esta me encanta, es de un grupo coreano, ahora con eso del K-Pop, el grupo se llama Super Junior y la que se llama Mr. Simple, oigan la versión original también está muy buena y esta es en piano Gracias por ver el video. Y la última de Luna Nueva Y pues bueno Esas son las canciones de Libras de Copyright Un piano Que te las dejo en la descripción del video, el link de la descarga, espero que te hayan gustado Si tú quieres alguna otra pues la tratamos de conseguir, ok Están todas recopiladas por mi Y pues bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video, bye Chau! 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 Chau!